malos señores, echémonos, echémonos el mix de Juan Gabriel, dice ay, que tal ¿cuántos lloraron por canciones de Juan Gabriel y sin casacas? ¿va que sí? sí vamos a ver pues muchiga saludos a los marinos de parte de Alejandra, no es esa música no lloro por trinpeza y lloro por felicidad de ver tanta gente hermosa saludos a los marinos ay En. ¿Qué pasa hacer? ¡Eso es él! ¡Eso es el señor Papi! ¡De parte de este terrible Israel! ¡Éxito! ¡Eso es el señor Papi! 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 ¡Gracias por esa reseña! ¡Gracias! ¡Primo la campanita! ¡Estas horas ganado! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!